Yeah, Ray B, FB Dicen que el mundo ya se va a acabar Es lo que veo desde mi celular No quiero aun que vaya a pasar Porque me falta mucho por gozar Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón Yo estoy feliz, dame música y ron Que yo no me voy a preocupar Y si amanezco tomando que salga el sol Y seguimos la pachanga Tengo una fiesta en mi casa Con música jamaiquina Tengo una negra del Congo Arrinconada en la esquina Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón Oh, si pa' mi empezó el paseo Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón El mundo está en las últimas Dicen que por la ciencia dicen la estadística Voy a gozarme lo que queda con mis amigas Me llevo una natural o de bola plástica Mi táctica es mi lengua y tan sudética Mueve igual terremoto con sus réplicas Mujeres que en la cama son frenéticas No copian de palabras tan poéticas El mundo está daño como es con plática Mueve igual terremoto con sus réplicas Mujeres que en la cama son frenéticas No copian de palabras tan poéticas El mundo está daño como es con plática Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón Oh, si pa' mi empezó el paseo Ay Dios mío morirme no quiero Pero quiero armar un fiestón Dicen que el mundo ya se va a acabar Es lo que veo desde mi celular No quiero aún que vaya a pasar Porque me falta mucho bogosa Dicen que el mundo ya se va a acabar Es lo que veo desde mi celular No quiero aún que vaya a pasar Porque me falta mucho bogosa Yeah, original Rhype, this is the coast in Flores Y J.C. the producer in the fucking peak Porque me falta mucho bogosa Déjame seguir viviendo el adiosito Y haciendo wanna music Porque me falta mucho bogosa Haciendo lo que me gusta Hey Global Cárture Porque me falta mucho bogosa La ganga que pesa J.C. Porque me falta mucho bogosa En el instrumental La ganga que pesa